Gracias por ver el video 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 de esta ciudad que fue donde trabajamos juntos, la quinta legislatura donde echamos a andar esta ley que revivió los comités vecinales, el presupuesto para los comités vecinales y muchos temas importantes para la ciudad, dejamos pendiente un tema que fue fundamental y que estoy segura que lo vamos a retomar a la brevedad, la planeación participativa. ¿Cómo hacemos para que la gente se involucre en la planeación de la ciudad? ¿Dónde se debe construir? ¿El desarrollo urbano? ¿Qué tipo de desarrollo? ¿Dónde tiene que participar la gente? La construcción y el desarrollo urbano no puede ser ocurrencia de los desarrolladores inmobiliarios. Tiene que obedecer a una visión de ciudad y la visión de ciudad no debe ser de una sola persona o de un solo partido político, tiene que ser de la gente. Por eso tiene mérito este Frente Ciudadano que hemos creado y que a muchos les duele. Hablo de muchos allá afuera que le apostaban a que esto no iba a funcionar. ¿Saben por qué el éxito de este Frente Ciudadano? Porque este Frente lo que propone es sumar. Lo que nosotros estamos proponiendo es que en este año que viene la elección la gente tenga claro qué es lo que está en juego. Lo que va a estar en juego en esta elección son dos proyectos. Un proyecto que divide, un proyecto que polariza, un proyecto que dice que hay buenos y hay malos y que la verdad absoluta la tienen los buenos. Y el otro proyecto es el proyecto que suma, el proyecto que reconoce que aunque no seamos iguales podemos tener un objetivo en común. Y este proyecto reconoce que para resolver los problemas del país, la inseguridad, la violencia, la falta de empleo, educación para los jóvenes, necesitamos la suma de muchos, incluso de otros partidos políticos, como hoy lo estamos haciendo en el Frente. Porque lo que no vamos a hacer es ganar la elección para después de manera mañosa decirle a la gente no te puedo cumplir lo que te dije, no les puedo cumplir porque la mayoría de la asamblea no es mía, porque la mayoría que da el presupuesto no está conmigo. No puedo hacer esto porque yo no tengo la mayoría en las delegaciones. Eso no lo vamos a hacer. La garantía que ofrece el Frente Ciudadano es una mayoría estable, una mayoría que nos va a permitir hacer realidad todo lo que hoy estamos proponiendo y todo lo que sabemos que vamos a trabajar para cumplirle a la gente. Esa es la gran diferencia. Eso es muy importante que se lo podamos comentar a la gente y es primordial que podamos tener la participación de los ciudadanos. Yo hasta aquí dejaría esta primera intervención y dejaría que siguieran haciendo ustedes las preguntas para escucharles con mucha atención y con mucho gusto. Muchas gracias. Alejandra, yo participé en el Consejo Ciudadano. Como consejo nos dimos cuenta que tuvimos una preocupación muy grande de que las autoridades delegacionales tuvieron mucha influencia en nuestros presupuestos participativos. Es un poco redondar en esto de los presupuestos, pero es algo que nos preocupó bastante porque ellos incidieron en proyectos que no eran beneficiosos, que se prestaban a fraude. Como ejemplo, la medicina alternativa, que nunca vimos claridad. ¿Usted o tú, si me permites, ¿tienes alguna propuesta ante la saludera legislativa, ante el Instituto Electoral, para controlar esto? Porque ese presupuesto es de nosotros. No tienen por qué influenciar estas autoridades. ¿Sí? Gracias, Maru. Mira, algo que es muy importante es darle mayor alcance a los comités vecinales, a los consejos también de ciudadanos. La idea es no solo limitarnos a que nos ayuden a estar en contacto con la ciudadanía. Tenemos que empoderarlos, tenemos que capacitarlos, tenemos que darles información, tenemos que darles acceso directo con la autoridad para que no haya lugar a este tipo de simulaciones. No pueden ser víctimas de este tipo de engaños o de manejos y eso se va a terminar en la medida que la gente que ocupe estos espacios tenga mayor preparación, tenga mayor capacitación, tenga mayor contacto directo con las autoridades para que este tipo de cosas no se den. La diferencia entre lo que hoy está pasando y lo que queremos que suceda en una verdadera participación ciudadana es entender que la única forma de resolver los problemas que hoy vive la ciudad, por ejemplo, en materia de seguridad, es con verdaderos comités vecinales trabajando en la calle. Si yo lleno los comités vecinales con mis intereses, con nuestros intereses como autoridades, no vamos a poder resolver los problemas de la gente. Necesitamos que sean vecinos de verdad, vecinos interesados por estar en sus colonias, en sus calles, para que realmente las cosas puedan cambiar. Entonces, la respuesta en concreto es empoderando a los comités vecinales, no se trata de ponerles defensores, se trata de que conozcan sus derechos, de que tengan acceso a la autoridad, de que puedan denunciar para que no sean víctimas de este tipo de acciones que les puedan sorprender. Muchas gracias. Pues bien, es para nosotros un honor contar con 111 comités coordinadores vecinales, en lo cual aquí se encuentra la mayoría, licenciada, aquí está la mayoría con el apoyo a esta gran mujer. A continuación pasa a nuestro gran líder, Walter García Paricio, coordinador de la colonia Reynosa Tamaulipas. Gracias, muy buenas tardes. Un gusto de saludarlas a todas y a todos. Creo que del tema que yo quisiera preguntarle a usted, todos desgraciadamente nos encontramos en una situación de inseguridad, de inseguridad, donde todos se nos ha hecho ya más fácil no darle permiso a nuestros hijos de salir, porque no sabemos desgraciadamente cómo vayan a regresar. Sabemos que existen programas, pero esos programas, como lo comentaba nuestra antecesora, el gobierno que ahora nos preside, desgraciadamente nos pone muchas barreras y no nos dan seguimiento a lo que realmente tenemos como necesidad. Mi pregunta sería si usted pudiese apoyarnos para darle seguimiento a los programas que ya existen o crear nuevos proyectos y programas para realmente volver a tener nosotros esa seguridad de poder salir a comprar, a trabajar, a estudiar, etc. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, Walter. Miren, en el tema de seguridad, nosotros, ustedes saben que desde el PRD, nosotros le hemos apostado a atemperar la inseguridad en dos momentos y en dos vías. Una, que es a la que se refiere nuestro vecino, efectivamente tiene que ver con la prevención del delito, tiene que ver con garantizar programas que permitan el desarrollo de los ciudadanos particularmente, pero de manera específica de los jóvenes y de los niños. Nosotros tenemos que recuperar el espacio público, no podemos irnos del espacio público, no podemos escondernos en nuestras casas por miedo a la inseguridad. Necesitamos retomar este tipo de espacios, iluminarlos, necesitamos que haya deporte, necesitamos que haya cultura en la calle, no puede ser que en la ciudad solamente haya acceso al deporte si hay dinero, si la gente tiene para comprar equipo de deporte, tenemos que poner al alcance de los jóvenes el deporte, es la única forma de quitarlos de los vicios, ustedes saben que lo digo convencida, soy deportista, antes era maratonista, hoy soy mamá a la mitad del tiempo y la otra parte ya me dio algo menos ejercicio, pero lo digo convencida porque está probado que en la medida que los niños y los jóvenes practican deporte, practican alguna cuestión de arte, de cultura, danza, teatro, cosas que podemos traerles a la calle, a la colonia, a la comunidad, de inmediato se alejan de los vicios, está clarísimo, está demostrado y esta es la forma en la que nosotros tenemos que trabajar, entonces no solamente le vamos a dar seguimiento, vamos a fortalecer de manera importante el trabajo en las colonias, en los barrios con la gente, el trabajo en favor del deporte, en favor de la cultura y muy importante, regreso otra vez a esta parte, el valor de los comités vecinales primordialmente está en ese contacto que podamos tener para atemperar la inseguridad en la otra parte, una parte es esta, la prevención del delito y la otra parte es la coordinación con nuestros policías, tenemos que recuperar la confianza en los policías, tenemos que volver a conocer al policía de barrio, yo no sé cuántos de ustedes conocen quién es su policía, ¿alguien conoce quién es su policía? ¡No! ¿Nadie sabe quién es el número de su patrulla? ¡No! Ahí sí conocen a su policía, pues miren, la única vecina que conoce a su policía, bueno, dos, ahí hay otra, tres, muy bien, miren, hay algunas que conocen a sus policías, bueno, el éxito de esto es que todo mundo conozca a su policía, que todo mundo conozca la patrulla, quién es el policía, que sepa cuando hace sus rondines, cuando hace su patrullaje, que le podamos avisar a través del chat a nuestros vecinos, a nuestros policías, oiga, llegó un coche raro, oiga, no sé quién llegó aquí a la esquina, no lo conocemos, los lugares donde distribuyen drogas, todas las cosas que ustedes como vecinos conocen y viven, hay que decírselas al policía, y por eso necesitamos recuperar la confianza con el policía. Hoy ni les quiero decir qué pasa, es más fácil confiar en otra persona que confiar en nuestros policías para pedir ayuda, eso no puede ser, porque la policía nos cuesta muy cara, es la policía más grande del país la que tenemos, y tenemos también que redignificar el papel de nuestros policías, porque los necesitamos cuidando a la gente. Ese es el trabajo que tenemos que realizar, y esa es la propuesta que yo haría a nuestro vecino Walter. Muchas gracias, muchas gracias licenciado. El Rosario, por favor, adelante compañerito. Al mismo tiempo pedimos también la presencia del compañero Diego Camacho. Vamos a pasar de dos en dos para poder agilizar un poquito más, por favor. Muchas gracias compañerito. Hola Alejandra, bienvenido aquí a Escapotzalco. Uno de los problemas aquí en Escapotzalco es la falta de agua. Nosotros desde hace más de 10 años hemos estado luchando, del Rosario y con otros compañeros de otras colonias. Gracias al licenciado Fernando Collar se gestionó un pozo, ahí en el Rosario, un pozo Popotla, pero hasta la fecha no funciona, no sé si sirve el agua o no sirve. Nuestra prioridad, yo creo que el problema es a nivel ciudadano, a nivel mundo, porque se está escaseando el agua. Pero aquí, ahorita, que pedimos permiso de pasar al baño, no nos dejaron, porque no hay algo. En estos momentos, Escapotzalco no tiene agua, y es una de las principales problemáticas que aquí existe. Mi pregunta es, si ya tienes un proyecto o un programa, para que nosotros no escaseemos tanto del agua. Sí tenemos que formarnos una cultura sobre el agua. Pero esa es mi pregunta. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Buenas tardes. Gracias. Con los jóvenes. Yo tendría dos preguntas. La primera, ¿cuál es su plan para bajar los índices de los jóvenes con una preparación académica deficiente? Y lo segundo y más importante, o a mi parecer, la droga ya está llegando cada vez a jóvenes de menor edad. ¿Quién algún plan para combatirlo? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros vecinos, también que nos comparten sus preguntas. Miren, el tema del agua es una de las necesidades más importantes que se están viviendo efectivamente en el mundo, en el país y particularmente en la ciudad. Pero además, particularmente en esta delegación es un problema importante. Tenemos que revertirlo y tenemos que convertir el tema del agua en una solución, no en un problema. Lo digo porque ustedes me dieron la oportunidad en el Rosario precisamente, donde me invitaron a pasar una noche con una de nuestras vecinas, pude vivir en carne propia la necesidad de tener que salir a carrear agua para poder entrar al baño, para poder bañarse, para poder lavarse las manos. Es así como se tiene que hacer del agua y eso no es normal, eso no es correcto. Efectivamente tenemos que trabajar en dos sentidos. Uno tiene que ver con un cambio de cultura, de cuidado del agua, que este nos corresponde a todos, ¿qué hacemos para cuidar el agua? ¿Cómo nos cambiamos de canal para poder todos tener estos procesos, para no gastar tanta agua? Esa es una parte importante. Pero la otra parte, que es real, escuchen este dato, es increíble, 42% del agua que se desperdicia, se desperdicia por fugas. Es un exceso que el 42%, casi la mitad del agua que se desperdicia en la ciudad, es por motivo de fugas. Eso quiere decir que tiene solución, que tiene remedio. Y para eso nosotros le hemos encargado, y lo hicimos también desde la vez pasada con nuestro amigo Fernando Cuellar, yo le acabo de solicitar a la UNAM, la UNAM cuenta con un programa que se llama PUEC, que es Programa Universitario de Estudios de la Ciudad, y le pedimos que nos actualizara un trabajo que nosotros ya veníamos haciendo, de planear la ciudad a 20 años. Esta ciudad ya no se puede planear cada 6 años, y mucho menos las delegaciones cada 3 años. Por eso estamos como estamos, porque siempre estamos reinventando la política, porque apenas terminamos, malterminamos una obra, y viene el cambio, viene el nuevo gobierno, no quiere seguir adelante la política pasada, porque no es de él, aunque sean del mismo partido, a veces sale peor, pero todo mundo está reinventando la delegación, la ciudad y el país. Esto no funciona así. Tenemos que planear la ciudad a 20 años, y nuestra propuesta para resolver, no solamente los temas de la ciudad en general, particularmente el del agua, es planear el cambio de toda la infraestructura, todo lo que tiene que ver con las tuberías, a 20 años. Es una obra cara, por eso no todo mundo le entra, todo mundo prefiere hacer otras cosas, pero ese tema es primordial. Tenemos que empezar un cambio paulatino de todas estas tuberías, tenemos que garantizar que no haya fugas en esta ciudad, tenemos que optar por la fibra de vidrio, tenemos que hacer todos estos cambios, para que no haya tantas fugas, ese es un apoyo. En el momento que evitemos las fugas, de inmediato se va a sentir una mejora importante con el tema del agua. Y lo otro que también es importante comentar, esta ciudad se tiene que pensar de manera transversal en el cuidado del agua. Todas las construcciones que se hagan en esta ciudad, de aquí en adelante, tienen que ser pensando en el cuidado del agua. Y para eso hay ya desarrollo urbano, hay toda una infraestructura ideada en la recolección, en la colección del agua. Hay toda una infraestructura pensada en cómo poder purificar el agua. Edificios tendrán que ser construidos donde tengan que colectar su propia agua, que esa agua sirva para poder utilizarla en los baños, para poder utilizarla en diferentes maneras. Eso ya se está haciendo en muchos países del mundo, pero aquí ya tenemos necesidad de hacerlo. Entonces, es la forma en la que tenemos que pensar de aquí en adelante también la ciudad. Todo eso está en este programa, que lo vamos a poner a discusión de los comités vecinales, a conocimiento de los comités en su momento, para que empiece la participación de toda la gente en este programa, en este plan de ciudad. Y lo otro, lo que tiene que ver con los jóvenes, un poco ya lo comenté, mi convicción de que el verdadero cambio en nuestro país está en los jóvenes y en los niños, no lo digo a partir de este asunto de la pre-campaña. Lo digo convencida desde hace muchos años, ya lo mencionó Fernando hace un momento, aquí hay jóvenes que fueron beneficiados con un programa de becas que nos permitió en la legislatura donde estuvimos compartiendo Fernando Cuellar y yo, estuvimos trabajando y logramos que más de 20 mil jóvenes pudieran regresar a la escuela. 20 mil jóvenes que ya habían dejado el bachillerato, la universidad, logramos con becas que regresaran a la escuela. Y les digo concretamente de dónde salieron esas becas. Ustedes han oído los famosos bonos de los diputados, ustedes han oído de estos bonos de fin de año. Cuando llegamos a la asamblea legislativa, Fernando y yo y otros compañeros del PRD, hicimos la propuesta de cancelar esos bonos y convertirlos en becas para los jóvenes. Y eso, después de tres años, nos permitió becar a 20 mil jóvenes para regresarlos a la escuela. A mí me da mucho gusto encontrarme jóvenes todavía en algunas colonias donde andamos en delegaciones que se acercan, o ellos o sus papás, a darnos las gracias y a decirnos que ya terminaron la universidad. Eso es lo que queremos, que nuestros jóvenes vayan a la escuela. Esa es la mejor alternativa para darles preparación. Y lo digo de nueva cuenta, la trayectoria que tengo que ya es larga, a mí me permite, a diferencia de otras candidaturas, a mí me permite no decir solamente lo que quiero hacer, me permite decir lo que he hecho en favor de muchos jóvenes, en favor de mucha gente de esta ciudad. Aquí en Azcapotzalco, nada más y nada menos, construimos nuestro centro universitario, una universidad aquí en Azcapotzalco que vincula a los jóvenes que terminan el bachillerato con carreras técnicas, carreras técnicas que deben de ir vinculadas con el empleo que podemos promover en esta delegación. Esta ciudad debe de pensarse en diferentes zonas económicas y esta en Azcapotzalco tiene un enorme potencial. En Azcapotzalco la vocación económica debe seguir siendo industrial. Y cuando hablamos de industrial no hablamos de contaminación, no hablamos de industrias con chimenea, hablamos de la industria del conocimiento, hablamos de computación, hablamos de todas estas materias que permitan que los jóvenes se vinculen con el empleo. 61% del carácter industrial o de la vocación industrial de la Ciudad de México está aquí en esta delegación. Tenemos que aprovecharla. Ustedes tienen una ubicación geográfica que permite que esta delegación esté cercana a Querétaro, por ejemplo, bueno, por lo menos más cercana que otras delegaciones, da un acceso directo a Querétaro. Estamos también en la posibilidad de acercarnos a Pachuca, a Hidalgo. Y esta salida al Bajío también nos da la posibilidad de vincularnos económicamente con estos lugares. Ustedes saben que hoy en Querétaro está creciendo la industria aeroespacial. Podríamos desarrollar carreras para que nuestros jóvenes pudieran vincularse con la industria aeroespacial y que se vincularan de una vez desde la escuela con la posibilidad del empleo en carreras específicas. Eso es lo que nosotros le ofrecemos a los jóvenes y a la gente de aquí de Azcapotzalco. Muchas gracias. Por fortuna, y a lo mejor lo saben, tenemos la oportunidad, el licenciado Fernando Collar también sabe, que estamos trabajando un grupo muy grande de empresarios, ya no haciendo negocios, sino aprovechando nuestras relaciones, nuestra experiencia para colaborar con las autoridades. desafortunadamente los cambios de administración, pues también llevan a que no se pueda continuar lo que usted ha mencionado, me da mucho gusto hacer programas a muy largo plazo. Entonces, aquí esta es la sugerencia y la petición a que se dejen ayudar. También, porque creo que entre todos nosotros, y le voy a dejar, licenciada, una hojita, ya no lo leo, porque creo que hay mucha gente que quiere hacer alguna propuesta, alguna pregunta. Aquí van algunos de los datos y espero que tengamos la oportunidad en su momento, pues ya platicar en lo cortito. Seguro que hay soluciones. Usted habló del agua, creo que nos llevamos mucho tiempo, no solamente en la industria, sino también en la ciencia y en la tecnología. Conocemos muchas soluciones. Usted habló del agua, seguro, una sola, que se aplicara, y ya se hizo en los años 80, entre los 80 y los 90, y yo creo que aquí hay personas que tienen ya la edad y que vivieron ese momento, cuando las tazas, las cajas de los sanitarios, cada descarga era de 18 o 20 litros. Entonces, se trabajó por ahí para normalizar esa descarga y que solamente fuera de 6 litros o menos. Esto dio un ahorro muy grande de agua. La misma forma licenciada se puede aplicar, y eso no lo digo solamente por decirlo, sino porque ya investigamos muchos científicos, muchos investigadores, tengo la fortuna de pertenecer a varios grupos, para que, igual que se hizo con los sanitarios, se pueda hacer con todos los accesorios por donde sale el agua. Las regaderas, normalmente, y aquí hay muchísima gente que seguramente las usa a diario, y sabrá que sale por minuto un promedio de 9 litros. Se puede normalizar a que sea de máximo 4 litros. Ya hay la tecnología. Solamente aquí depende ya de que la autoridad correspondiente lo ponga en manos de los fabricantes y les exija. Ya hay la tecnología. Entonces, hay muchas cosas, ya no quito el tiempo, pero por eso les solicito que un grupo de empresarios nos permita dialogar con usted para llevar algunas propuestas. Muchas gracias, ingeniero. Compañero Alejandro. Ya la hizo. Adelante, compañero. Sí, mi nombre es Alejandro el abuelito Altamirano, tocayita. Muy buenas noches, bienvenidas, Capuzalco, Fernando también bienvenido, y a toda la gente, buenas noches. Mi pregunta es relacionada con la cultura. Eso abarca la educación, arte y cultura. En Azcapuzalco tenemos demasiada historia. Es la cuna de los Tepaneca, quienes dominaron todavía más que los mexiqui. Nosotros hemos procurado hacer promociones culturales en la arte, en la educación incluso, y hemos sido pues casi obstruidos, porque no les interesa. Hay algunas prioridades como sería la seguridad, otras cosas, el agua, que sé que son principales para sobrevivir. Pero estoy bien seguro que a largo plazo, como lo mencionabas, en estos periodos de gestiones más largas, de 20 años incluso, a futuro se solucionaría lo de la inseguridad, lo de... O sea, muchas cosas si se procura una buena educación y cultura. Nuestros jóvenes aquí realmente sufren un poquito porque se quedan sin escuela porque algunos no tienen acceso a desarrollarse en arte y cultura, en teatro, en música, tenemos buenos grupos y todo. Pero no se da esa vía directa, no hay un apoyo, tenemos que luchar mucho por eso. A nivel de delegación no me preocuparía mucho con Fernando, de hecho, pues hemos hecho dos o tres libros como coautores y sé que le interesa muchísimo y han propuesto con lo de las becas también estoy convencido de que a nivel de la ciudad pues estaríamos también abrigados con ese interés. Pero necesitamos saber exactamente qué conductos, qué vías vamos a tener de acceso directo para que se pueda promover la cultura, para que no nos quedemos nada más en que sí, sí, y ahí lo vamos pasando para atrás, ¿no? Entonces, sí considero que todos los otros rubros son muy importantes, pero en este de la cultura somos probablemente los más lesagados. Tenemos delegaciones como Coyoacán, como el Centro Histórico, donde sí se promueve mucho la cultura, ¿eh? O sea, normalmente están trabajando fuerte en la cultura, pero como dice Rogelio, tenemos mucha más historia, mucho más tela de dónde cortar y no los dejan. Entonces, es concreta esa pregunta que si va a haber una vía directa para que tengamos, no sé si acceso en promoción, en apoyo, no sé, ¿sí? Esa es. Muchas gracias. pero quiero decirle, licenciada, que cuente con todo nuestro apoyo, las mujeres de Azcapotzalco y todo Azcapotzalco está con usted. Gracias. Muchas gracias a los vecinos que me hacen el enorme favor de compartirme sus visiones, sus preocupaciones y miren, trataría de responder a cada uno de estos planteamientos. Lo primero que les diría es que, por supuesto, que una vez que lleguemos a la jefatura de gobierno, las mujeres de esta ciudad van a estar en mucho mejores condiciones. De eso me voy a encargar. Se los puedo asegurar que lo vamos a hacer y lo digo convencida evidentemente porque conozco mi género, porque sé del esfuerzo inmenso que hacen las mamás, un dato que es revelador, que es real en nuestra ciudad, ¿sabían ustedes que el 72% de las mamás que trabajan son madres solteras? 72% de las madres que trabajan en esta ciudad son madres solteras. Y ese es un dato que debemos de tomar en cuenta. No puede ser que la ciudad se piense sin tomar en cuenta este dato. Eso quiere decir que tenemos que hacer cosas para las mujeres. Por supuesto que tenemos que darles una mejor condición de vida. Recuerden ustedes que nosotros estamos planteando que los programas sociales pasen a una siguiente etapa. Estos programas sociales ahora tienen que pasar a una segunda gran etapa y esa segunda gran etapa tiene que ver con empoderar a la gente. Ahora necesitamos preparar a la gente para que se valga por sí misma. Hubo un tiempo hay un momento y hay alguna alguna parte de la población que requiere programas meramente asistenciales. Eso hay que hacerlo hay que seguirles ayudando pero hay que dar un paso adelante y tenemos que empoderar a nuestra gente capacitándola. Necesitamos preparar a nuestras mujeres para que puedan emplearse desde sus hogares. Imagínense lo que pasaría esta ciudad le entrega a cada niño le entrega más bien cada año a los niños de esta ciudad un millón y medio de uniformes un millón y medio de útiles escolares un millón y medio de niños ocupan zapatos calzado nuevo cada año. Imagínense qué pasaría si en lugar de darle este recurso a una empresa grandota para que se lleve la licitación qué sucedería si hacemos que nuestras mujeres a lo largo del año se dediquen a hacer los uniformes hacer el calzado hacer los útiles escolares si las capacitamos ¿ustedes no creen que eso les generaría una mejor condición de vida a las mujeres? Por supuesto que sí está garantizado que si hay dinero en las manos de las mujeres el dinero llega a la familia no es casualidad que los programas sociales del país se condicionen a darle el dinero a las mujeres Progresa por ejemplo el dinero no se los dan los hombres y no lo digo por discriminar a los hombres ni mucho menos está probado que cuando el dinero lo tienen las mujeres se convierte en educación en comida en progreso para la familia entonces por supuesto que va a haber un cambio favorable para las mujeres por supuesto que vamos a trabajar para que las mujeres se puedan emplear desde sus hogares que sigan al cuidado de sus hijos pero que tengan ingreso económico que también es muy importante lo que tiene que ver con el tema de los empresarios por supuesto que nos interesa mucho escucharlos yo soy una convencida de que en la calle en este tipo de ejercicios es cuando uno conoce muchas de las propuestas que son exitosas porque la gente es la mejor experta es la mejor conocedora de muchos problemas que se viven a diario en las colonias pero sobre todo son conocedores de las soluciones a todos esos problemas entonces claro que le tomo la palabra ingeniero nos interesa mucho escucharlo nos interesan sus propuestas sus consejos y nosotros vamos a estar dialogando permanentemente me gustaría exponerles ojalá que haya espacio habrá una convocatoria seguramente para el sector empresarial donde podamos platicarles la propuesta para desarrollar económicamente a nuestra ciudad necesitamos generar empleo necesitamos vincular a los jóvenes con el empleo capacitarlos necesitamos dar todas estas características estas condiciones y es muy importante que la gente participe en la definición de la vocación económica de esta ciudad necesitamos que nuestros jóvenes por ejemplo en el centro de la ciudad donde la vocación económica es de servicios nuestros jóvenes se capaciten con el inglés con todo lo que tenga que ver con turismo que conozcan geografía historia que tengan toda esta posibilidad de poder dar estos servicios hay otras zonas de la ciudad ya dije lo que tiene que ver con las Capozalco pero también en la zona oriente de la ciudad necesitamos reforzar la vocación industrial de la ciudad en Iztapalapa por ejemplo déjenme platicarles que hay 128 fábricas de soldaditos de plástico seguramente los han visto los de las bolsitas que venden 128 fábricas que son familiares 128 familias trabajan en esto imagínense si a estas familias las capacitamos y les enseñamos a hacer las partes que llevan por ejemplo las pantallas planas México es el principal exportador de pantallas planas en el mundo el principal pero el 95% de las pantallas planas de lo que se hace o de lo que se ocupa viene del extranjero tenemos que hacer que todos esos insumos se produzcan también aquí en nuestra ciudad la oportunidad de platicarles a detalle la propuesta de desarrollo económico y lo que tiene que ver con la parte de la cultura Alejandro Tocayo yo te diría convencida que por supuesto que tiene que haber un cambio importante en favor de la cultura necesitamos que la gente regrese a la cultura yo creo firmemente en una figura que vamos a proponer que es la promoción cultural promotores culturales necesitamos rescatar a toda la gente que sigue apostándole a la cultura en la ciudad que a veces están olvidados que la gran mayoría no están empleados que no se están ocupando no los estamos aprovechando necesitamos convertirlos en promotores de la cultura no se trata de ver con quien hacemos un vínculo para que las cosas funcionen se trata de que esa gente que tiene el interés la capacidad el conocimiento para desarrollar la cultura se conviertan en promotores culturales que le llevemos la cultura a las colonias a los jóvenes no puede ser que nuestros niños por ejemplo no puedan tener acceso a una función de ballet a una función de danza a una función de teatro el teatro en esta ciudad es caro el teatro es para unos cuantos necesitamos acercar todas esas posibilidades se acuerdan cuando hace muchos años se oía que algunos de ustedes seguramente fueron a practicar danza a las escuelas donde había poesía coral donde había muchas alternativas para poder practicar un poco de cultura eso ahora ya no existe es muy difícil que exista ahora tenemos que regresar todo eso a las colonias y es a través de los promotores culturales que lo vamos a poder hacer necesitamos que estos espacios por ejemplo donde hoy estamos la gente sepa que días de la semana puede encontrar aquí a gente que le esté promoviendo cultura que les platique que les dé clases que haya acceso a teatro que haya jóvenes practicando danza que haya toda una serie de insumos que permitan que nuestros jóvenes puedan venir a estos espacios a practicar cultura y recuperar nuestros espacios públicos que es la primera prioridad que tenemos que hacer para lograr ganarle la batalla a la delincuencia esa sería mi propuesta en el tema de cultura Alejandro muchas gracias de transportes de Azcapotzalco y también solicitamos la presencia de Ramiro Vargas Cortés con el tema de ley de seguridad interior muchas gracias como nos percatamos y nos damos cuenta ¿sí o no tenemos precandidata? ¡Sí! claro que sí tenemos precandidata aquí hay madera y hay respuestas se ve se siente Barrales está presente se ve se siente Barrales está presente agradecemos a las personas que están presentes por recibirnos y a la licenciada por tomarse tiempo y escuchar nuestras propuestas que tenemos aquí en la delegación pues yo quiero hablar hoy de un tema muy importante que nos atañe aquí en la delegación Azcapotzalco que es el transporte pesado tenemos muchos problemas aquí con el transporte yo soy el presidente de la asociación fundador de la asociación de transportistas de aquí de Azcapotzalco los problemas más grandes que tenemos aquí pues son los robos que tenemos hacia nosotros de robos de mercancía de robos hacia nuestras personas nuestros choferes transportistas y la delegación nos ha tenido en el olvido nos ha dado a la tarea de buscarnos un espacio para poder resguardarnos todas las delegaciones de Azcapotzalco existe la problemática con los trailers pero lo que pasa que aquí en Azcapotzalco pues tenemos la aduana que la aduana pues nos requiere nuestros servicios y aparte la gente pues no toma en cuenta que nosotros los transportistas abastecemos a todo el país de todos nuestros insumos a todas nuestras casas nosotros les llevamos sus productos entonces nosotros queremos el apoyo licenciada aquí en Azcapotzalco para que pues se nos dé un espacio para podernos resguardar y así mismo que podamos contar con una seguridad de la policía que nos ayude porque la realidad ahorita estamos viviendo aquí en esta delegación pues los robos se están al día o sea a cualquier hora llegan y roban a los traducentes roban a los transportistas entonces pues ya aquí la gente está cansada entonces queremos en realidad este que un jefe de gobierno que nos apoye en ese sentido y que pues Azcapotzalco es una de las delegaciones con más industria a nivel este Ciudad de México entonces lo que nosotros necesitamos es que se nos brinde el apoyo para que nosotros podamos este seguir trabajando aquí en Azcapotzalco ya que nosotros generamos fuentes de empleo directas e indirectas porque de nosotros depende mucha gente de que nosotros les damos empleos entonces ahorita lo que ha pasado es de que ha crecido el desarrollo aquí en Azcapotzalco han hecho muchas unidades habitacionales donde nosotros resguardamos nuestros trailers ahí metíamos este como pensión en esos terrenos pero desgraciadamente han llegado las inmobiliarias y nos han sacado a la calle y ahora en realidad pues no sabemos donde meternos es un gran problema que tiene Azcapotzalco con nosotros y quisiera pedirle que si nos pudiera apoyar en ese tema que es de los más importantes sería todo gracias gracias buenas noches licenciada señor buenas noches amigo Fernando Pérez gracias por la invitación efectivamente semanas anteriores hubo un tema muy controvertido en el país ¿no? y que sí preocupa pues pero quisiera saber su opinión acerca de la ley de seguridad interior ¿cómo nos va a ir con esta ley? ya está aprobada ¿no? en el Senado en el Cámara de Diputados en las comisiones ya se aprueban ¿en qué nos va a afectar en la Ciudad de México? porque hay varios dichos que se están diciendo qué es lo que supuestamente va a pasar ¿no? pero ¿cuál es su opinión y qué es lo que propone o qué va a pasar con la ciudad? gracias hola y buenas noches licenciado Fer buenas noches en la Ciudad de México el 40% de sus habitantes se dedican al comercio informal niños jóvenes madres solteras gente de la tercera edad trabajan diariamente sin percibir un salario fijo sin tener un seguro de vida un seguro médico un fondo de ahorro y en muchas ocasiones sin tener un espacio digno mi pregunta es ¿cómo estamos contemplados en su proyecto de gobierno ya que queremos tener una certeza jurídica que nos permita trabajar honrada y dignamente en esta ciudad próximamente gobernada por usted? muchas gracias a nuestros vecinos también por sus valiosos comentarios trataría de abarcar todo lo que aquí se ha comentado y del tema de lo del transporte yo lo manejaría tratando de contestar a la primera y a la última pregunta dejaría un poquito aparte el tema de seguridad interior lo manejaría junto porque tiene que ver con un asunto que para nosotros es muy importante para sacar adelante a la ciudad y que viene de la mano con esta posibilidad de revertir el tema de la inseguridad en la medida que la gente tenga empleo en la medida que la gente tenga escuela los jóvenes escuela que todos tengamos pues un empleo eso de inmediato atempera el tema de la violencia y la inseguridad está medido es real y lo que nosotros estamos planteando es que esta ciudad desarrolle sus diferentes vocaciones económicas pero esas vocaciones económicas no pueden ser las que cada quien decida de repente de un día para otro para que esto funcione y tenga éxito necesitamos ser muchos los que le estemos apuntando a fortalecer estas vocaciones económicas de nueva cuenta aquí en Azcapotzalco la vocación económica es predominantemente industrial y tenemos que hacer de eso una fortaleza no puede ser que se convierta en un problema lo que necesitamos es generar cadenas de valor necesitamos que lo que ya vienen haciendo esté vinculado con empresas en el extranjero empresas en otros estados donde la gente tenga acceso al empleo el comercio informal no es una una meta para nadie es una forma de encontrar salida para la necesidad que tienen muchas familias lo que la gente quiere es empleo de calidad lo que la gente quiere es tener la forma de tener una remuneración de tener acceso a la seguridad social y eso solo lo vamos a lograr si tenemos empleo por eso la propuesta es fortalecer esta vocación económica capacitar a la gente involucrar a la gente generar todas estas alternativas para que la gente se vincule y tenga esos empleos y de esa misma manera nosotros podamos darle garantías al transporte podamos darle acceso a la gente al empleo los jóvenes capacitándose para poder entrar a estos empleos pero no puede seguir siendo un tema de ocurrencias efectivamente los jóvenes no pueden estudiar una carrera que después no tengan la forma de emplearse la gente del transporte no puede estar haciendo esfuerzos aislados sin su gobierno tiene que haber un esfuerzo del gobierno tiene que haber una vinculación tiene que los empresarios también vincularse con todos estos con todas estas personas para capacitarlas para emplearlas y que mejor que sean de la misma zona eso también nos va a generar un beneficio en la movilidad vamos a evitar tener lo que hoy existe en la ciudad que son las famosas delegaciones dormitorio tenemos un estudio que también hicimos desde la gestión donde estuvimos juntos con Fernando Cuella en donde confirmamos que delegaciones como Escapotzalco pero también como Iztapalapa por ejemplo en muchas ocasiones son delegaciones dormitorio la gente solo va a dormir se despiertan muy temprano 4 o 5 de la mañana hacen trayectos de una hora dos horas a veces toman tres transportes llegan a trabajar regresan de noche también otras dos, tres horas no hay calidad de vida no están con la familia y eso no puede suceder tenemos que hacer que estas cadenas de valor los famosos clústeres que se generan en donde se potencia la vocación económica de una zona permita que la gente trabaje estudie que tenga servicios en la misma zona para que de aquí no tengan que estarse desplazando por lo menos no por necesidad si quieren por gusto es otra cosa pero no por necesidad de estarse desplazando a otros lugares entonces se trata de una vocación económica sobre todo que genere empleo y que permita darle formalidad darle una alternativa digna a la gente que hoy está en la informalidad lo que tiene que ver con la ley de seguridad interior particularmente yo estoy en contra me he manifestado en contra nosotros promovimos el voto en contra de nuestras bancadas en el senado en la cámara de diputados porque creemos que la apuesta debe ser capacitar a la policía que la policía cumpla con su función y no correr el riesgo de abrirle la puerta a que sea el ejército el que esté en las calles si es cierto que hoy es el ejército el que resuelve muchos de los problemas que le tocarían a la policía pero nosotros creemos que es la policía bien capacitada bien equipada la que debe de resolver estos problemas hoy ya está aprobada esta ley pero en el PRD por supuesto que nos estamos ocupando de implementar una controversia queremos generar una controversia ver hasta donde es posible que la Suprema Corte detenga esta ley pensamos que hay condiciones para hacerlo organismos incluso internacionales se han manifestado en contra y creemos que hay todos los elementos para poder revertirla la apuesta tiene que ser la policía bien capacitada la policía haciéndose cargo de darle certeza darle seguridad a los ciudadanos y el ejército en sus cuarteles haciendo la tarea que les corresponde hacer esa es mi posición respecto a la ley de seguridad interior muy buenas noches Alejandra licenciado Fernando la pregunta va en el sentido de una de las principales propuestas del Frente Ciudadano por México a nivel nacional es la renta básica universal entonces Alejandra yo te quería preguntar aquí en la Ciudad de México cómo se va a aplicar ese programa cómo es que se va a aterrizar ese programa aquí en la Ciudad de México muchas gracias miren qué bueno que tocan esta pregunta porque me dan oportunidad de comentarles a todas a todos ustedes dos cosas que son muy importantes respecto a la renta básica la primera que deben de saber y que debe ser un orgullo para nosotros es que la propuesta de renta básica en este país surgió por primera vez del PRD particularmente de los senadores del PRD que presentamos la iniciativa fue nuestro compañero Luis Sánchez que presentó la iniciativa allá en el Senado de la República y por eso existe la propuesta de la renta básica una vez que conformamos este Frente Ciudadano con Acción Nacional y con Movimiento Ciudadano acuérdense que para poder explicarnos esta relación esta coalición primero tuvieron que pasar muchos meses para generar una propuesta un proyecto de país donde fuéramos juntos no solamente nos juntamos para ganar la elección tuvimos que discutir qué hacer en el tema de educación de seguridad de mujeres de jóvenes de diversidad sexual de derechos humanos de todos estos temas y ahí llegamos a la propuesta de renta básica y todos los partidos que conformamos el Frente aceptamos hacer del programa de renta básica una de las principales propuestas del Frente Ciudadano como ustedes lo han escuchado el programa de renta básica lo que plantea es que a cada persona se le entregue un recurso económico un apoyo económico una renta económica por el simple hecho de ser ciudadano mexicano en este caso sería por el simple hecho de ser ciudadano capitalino y de lo que se trata es de que esta renta básica permita que la gente tenga lo básico para vivir que tenga la renta la economía que se requiere para mandar a los hijos a la escuela para comer para comprar alguna medicina que tengan la forma de financiar lo más básico de manera universal que no esté condicionado a que apoyen a alguien o no apoyen a alguien sino que sea una renta universal y que no se preocupe nadie porque se piense que hay gente que no lo necesita la verdad es que nos hemos dado cuenta los hechos nos han demostrado que la gente particularmente de esta ciudad es una gente muy solidaria y que cuando no necesita la ayuda no la pide nos lo demostraron apenas ahora en estos pasados sismos del 19 de septiembre como la gente que no requiere de ese apoyo no fue a solicitar el apoyo eso quiere decir que la renta debe de ser para quien verdaderamente lo necesite y como lo vamos a hacer revisando todos los programas sociales que tenemos en la ciudad no hay duda que la ciudad de México es la ciudad que tiene más programas sociales en todo el país lo que necesitamos es revisarlos necesitamos revisar si han dado el éxito que estamos esperando o que buscábamos con estos programas sociales todos esto no quiere decir que la gente se va a quedar sin ayuda lo que quiere decir es que vamos a dar tiros más certeros vamos a hacer que los programas sociales verdaderamente sean los que se requieren para que los hijos vayan a la escuela para que haya comida haya salud haya vivienda para que haya todo lo básico que se requiere en una familia eso es de lo que se trata este programa de renta básica y claro que hay recurso para sacar adelante esta renta básica recuerden ustedes que lo mismo nos dijeron en el PRD cuando creamos los programas de adultos mayores de madres solteras de gente con discapacidad siempre nos dijeron que no había dinero y que íbamos a llevar a la quiebra las finanzas de la ciudad eso no pasó hay programas sociales si hay manera de sacarlo adelante lo único que necesitamos es la voluntad para que los recursos se vayan primordialmente para ayudar a la gente que más lo requiere eso es lo que vamos a hacer respecto a la renta básica y de nueva cuenta a todas a todos ustedes porque me dice Fer que ya concluimos con nuestra con nuestro conversatorio por lo menos por esta ocasión de nueva cuenta darles las gracias de verdad de todo corazón a la gente de Azcapotzalco que siempre me ha recibido con los brazos abiertos pedirles su apoyo ayúdenos a que toda la gente en Azcapotzalco nos conozca recuerden que para convertirme en candidata de mi partido necesitamos ganar la encuesta que va a venir por ahí del 15 de enero necesitamos que la gente conteste que si la encuesta les toca la puerta la respuesta Alejandra Barrales a la jefatura de gobierno muchas gracias feliz año para todas y para todos que viva Azcapotzalco que viva el PRD que viva Fernando Acaya gracias